Música Voy a cantar este sol A mi pueblo querido Por el sol existido este sol ¿Cuánto y ahora vale? Música Ay, qué tristeza me dio Cuando compuse este sol En las calles del gran río azul ¿Cuánto y ahora vale? Ay, qué alegre es mi pueblo Tan favorita somos mujer Con sus trajes de colores Floripitas, floripitas, floripitas Ay, qué alegre es mi pueblo Tan favorita somos mujer Con sus trajes de colores Floripitas, floripitas Floripitas, floripitas Música Música ¡Gracias! 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 Sus mujeres, con sus trajes de colores, bonitas, sobreritas, ay qué alegre, es mi pueblo, tan bonitas sus mujeres, con sus trajes de colores, bonitas, sobreritas. ¡Gracias por ver el video!